El tiempo conseguido en la fría tarde de hoy fue meritorio para Rangers porque la visita a Magallanes hizo un buen partido y a ratos dominó las acciones, pero no tuvo suerte frente al arco. Abrió la cuenta Eduardo Galvez en Rangers a los 7 minutos e igualó más tarde Marcos Fuentes para Magallanes. Tres minutos más tarde se puso en ventaja la visita por intermedio de Vallejos imponiendo así mayor oficio, pero Rangers no bajó los brazos y vino el empate a los 37 gracias a una genialidad de Martínez que entregó a Esteban Burgo para concluir 2 a 2 la cuenta. Hasta ahí lo hecho por la visita era meritorio porque sorprendía a Rangers en todas las líneas, pero en el complemento las acciones variaron sustancialmente y Rangers haciendo mejor las cosas inició la seguidilla de goles. Primero fue Luis Martínez, quizás la mejor figura del partido, y luego Reyes y Manuel Díaz. Gracias. Gracias.